Que nadie sepa me sufrir Hey, 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 hey Sufré, sufré Trazos presidiendo a lo que fuiste Un inscrito con mi pobre corazón Porque el fuego de tus lindos ojos me aeró Alombraron el camino de otro amor Y pensé que adoraba ciertamente Que a tu lado como nunca me sentí Y por esas cosas para hacer la vida Si te deseo de tu boca como ti Amor y amor, que sí te claves que te lleve No hay que darme a la gente De eso no es el peor De que no te envío, no te encargo A mi suerte De que no te envío, que nadie sepa A mi sufrir De que no te envío, que nadie sepa De que no te envío, que nadie sepa